... Caras de preocupación que dieron paso a la decepción resignada. La lluvia obligó ayer a suspender procesiones en León, Valladolid y Zamora. No somos tan expresivos como en otras partes de España, pero ayer algunos cofrades no pudieron reprimir las lágrimas. Son las dos y esto es Extra Castilla y León. La policía analiza pruebas recientes que podrían reabrir el caso de Susana Cebes, asesinada hace 12 años en Zamora. La familia espera encontrar al asesino de su hija. Fallece un joven de 23 años y cinco personas resultan heridas en un accidente de tráfico en La Robla, León. Los dos vehículos chocaron al intentar esquivar un corzo. En la pequeña localidad de Carbonero, en Segovia, las termitas devoran hasta los libros. Ya no saben cómo atajar una plaga que se ha comido varias casas. El Museo Casa Lys de Salamanca formará parte del Google Art Project. Su obra estará accesible en Internet y en formato digital de gran calidad. Susana Cebes murió asesinada en su casa de Zamora en el año 2000. Después de muchos interrogatorios y registros judiciales, su muerte no llegó a esclarecerse, pero ahora su familia tiene esperanzas de que el caso pueda reabrirse en los tribunales. La policía está analizando nuevas pruebas que podrían ayudar a localizar al asesino. Hace más de 11 años que Susana Cebes fue asesinada de forma brutal en su domicilio de San José Obrero, en Zamora. Murió a los 26 años tras ser golpeada en la cabeza hasta fallecer. A pesar de la investigación permanente de la policía, el caso quedó archivado por la imposibilidad de apuntar hacia un culpable. Ahora la policía y el abogado de la familia buscan nuevas pruebas y revisan las existentes, porque se han encontrado indicios que podrían reabrir el caso. En el 2006 el resunto asesino de mi hermana Susana se le hizo un registro de unas maletas porque había convivido con una mujer. Y esta mujer lo denunció por malos tratos. Se le hizo el registro de las maletas y además apareció una cosa muy curiosa, que es que todas las conversaciones, creo que fueron de cuatro meses, que se mantenían por el teléfono suyo para poder controlar cuando no estuviese en casa lo que se decía y lo que no se decía. Tal y como relata la familia, el sumario de la investigación apunta que la escena del crimen fue manipulada. No se encontraron huellas, pero sí una muestra de ADN que no se ha podido identificar. Asegura la familia que la clave está en saber dónde y con quién estuvo Susana tras las cinco de la tarde del 15 de septiembre del año 2000, el día antes de su asesinato. Que nos ayudaría mucho si colaborasen cualquier detalle, cualquier cosa que sepan o que hayan visto, que colaboren para meterlo en la cárcel y que dejemos de tener todos miedo, que se haga justicia de una vez. No quieren que los ciudadanos se olviden de Susana. Su mayor temor es que el caso acabe prescribiendo. Y hoy ha salido de prisión el violador y asesino de la niña de nueve años, Ana María Jerez Cano. Ocurrió en 1991, en Huelva. El Boca, como así se le conoce, fue condenado a 44 años de cárcel, pero ha quedado en libertad tras cumplir 21. La Audiencia Provincial de Huelva ha rechazado aplicarle la doctrina Parot de acumulación de penas, tal y como había solicitado la familia de la niña. A la salida del centro penitenciario se ha negado a pedir disculpas y ha reiterado su inocencia. No me tengo que arrepentir nada porque no he hecho nada. He estado en cuatro muros metidos un montón de años sin hacer nada. No tengo que pedir perdón porque no he hecho nada. Ha estado un inocente en la cárcel 20 años sin poder hablar. Un muerto y cinco heridos, uno de ellos grave. Son las víctimas que ha dejado un accidente de tráfico en la provincia de León. Ocurría anoche en La Robla cuando un animal, un corzo, invadió la calzada y uno de los vehículos implicados intentó esquivarlo. Desafortunadamente, las carreteras leonesas se han cobrado una nueva víctima mortal. Un joven de 25 años fallecía esta noche tras colisionar su vehículo con otro turismo en este punto de La Nacional 630 en el término municipal de La Robla. El accidente en el que se vio envuelto un tercer vehículo se saldó con otros cuatro heridos de diversa consideración. Todo parece indicar que la presencia de un corzo en la calzada pudo ser determinante para provocar este accidente múltiple. Y muy atentos a esta cifra, 5.500 millones de euros es la cantidad que necesitan las carreteras españolas para volver a estar en buen estado. Así de contundente es la Asociación Española de Carreteras. La crisis, dice, ha pasado factura al firme, a las señales y a la iluminación y los recortes a la larga pueden salir muy caros porque por cada euro que no invertimos hoy gastaremos 5 dentro de unos años. Y es importante porque eso afecta mucho a la seguridad. Luminarias apagadas, señales con la retroreflexión menguada, firme, hundido, las carreteras españolas están tan deterioradas como hace 25 años. Desde 2009 ni el gobierno central ni los autonómicos han licitado ni un euro en conservación de la red vial. Y el déficit, según la Asociación Española de la Carretera, se está acumulando. Esos 5.500 millones hay que gastárselos ya, con el compromiso de que el año que viene hay que volver a gastarse los 1.600 y 1.760 para que las cosas funcionen. Es decir, no se trata de un plan de choque y luego olvidarnos de ello. Para la AEC esta es la consecuencia de un reiterado recorte en el gasto corriente y de una inadecuada distribución de la inversión en favor de aeropuertos y AVE. Retrasando la construcción de 96 kilómetros de vía de alta velocidad, se arreglarían todos los desperfectos de las carreteras. Vamos a continuar impertérritos con todo lo de Galicia, donde el coste puente-viaducto, 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 hace que sea 10 veces superior al coste de construcción de la autovía. Replantéense ustedes seriamente la distribución modal de las inversiones en infraestructuras de transporte. Si no, abogan por mecanismos de pago por uso y que estos sean finalistas, porque no se trata de una cuestión de comodidad, sino de seguridad. Llevan el humor por toda España y a cambio solo piden una sonrisa que alimente su vocación. Así es el alma de los payasos sin fronteras. Si quieren verlos en acción, aguarden unos minutos. Casi una hora y media duró el corte de luz que afectó anoche en Valladolid a 4.000 vecinos de los barrios de La Rondilla y San Pedro. A los que les pilló en casa no les quedó más remedio que desempolvar de los cajones velas y linternas. Peor lo llevaron los propietarios de algunos establecimientos afectados. No son los efectos de la subida de la luz anunciada para este mes de abril, sino los de un corte de luz que interrumpió el día a día de los barrios vallesoletanos de San Pedro y La Rondilla en la capital vallesoletana en la tarde-noche de ayer. No, no, tengo una linterna. Con esa estoy arreglando. Este, por ejemplo, es el hospital clínico que pudo seguir su ritmo habitual gracias a los generadores internos. Otros negocios o establecimientos, como esta farmacia o algunos bares, aguantaron lo que pudieron y cómo pudieron. Mira, ese ha cerrado y ese está a velas, con la luz de emergencia está. Sí, sí, no sabemos lo que ha pasado. Y ha hecho como varios amagos de venir la luz y no llega a enganchar. Bueno, voy a aguantar, voy a cerrar el negocio ya, inmediatamente. Está a punto de quedarme sin luz, completamente. Tierres a los que se pueden sumar no otros pocos perjuicios. Es hombre, ahora mismo no, pero entre dos o tres horas, los helados sobre todo, posiblemente. Aunque no para todos es una situación tan incómoda. Yo acabo de llegar ahora, pero creo que no. Que no se puede aguantar, que me voy a ir ahora mismo, vaya. No, que te he pagado. Lo siento porque he pagado ya. He pagado, he pagado. Ha debido de haber alguna avería para aquí. Ha debido venir alguna avería. La causa una avería de un cable subterráneo que dejó sin luz a 4.000 abonados en Valladolid Capital. Aunque con esa atmósfera de oscuridad, les hay que se apuntan al misterio y las conspiraciones. Creo que es por la crisis, porque hay mucha gente en el paro y digo yo, joder, ahora que necesitamos luz, La gente que está en el paro, ¿por qué no dan trabajo? Enseguida arreglamos esto. Y más allá de quedarse a dos velas, una avería eléctrica ocasiona problemas en el tráfico. Sin semáforos se pueden producir accidentes como este atropello. Después de 81 minutos de corte, se pudo volver a oír eso de hágase la luz. Y aunque la tormenta no tuvo nada que ver con ese corte de luz, sí apagó las ilusiones de muchos cofrades que esperaban salir en procesión en Valladolid. Decepción también hemos visto en León y Zamora, donde la lluvia no solo cayó del cielo. Este era el momento en el que se anunciaba la suspensión de la procesión del Santísimo Rosario del Dolor en Valladolid. Aparecían entonces los rostros de decepción y tristeza. Por desgracia, últimamente estamos bastante acostumbrados a asumir que el tiempo puede más que nosotros. Resignación. Justo ha estado haciendo una semana extraordinaria y justo esta se pone a llover y justo a la hora que salimos. Nos llueve todos los años, todos los años. Y da igual cuando caiga la Semana Santa porque nos va a llover siempre. Ante la lluvia no quedaba otra que ver los pasos en la iglesia. Turistas y visitantes aprovechaban para contemplar las tallas. Somos de Palencia y veníamos a ver sobre todo al Cristo del Eceumo, que teníamos muchas ganas de verle, pero es lo que toca. Estamos contentos a ver los pasos. Daniel lleva más de 50 años de cofrade. Dice estar acostumbrado a que esto suceda, aunque en este caso la procesión se lleva por dentro. Le preguntaba a una cofrade de mantilla, digo, tú no lloras como los andaluces. Y dice, yo lo llevo, lo siento por dentro, lo sentimos mucho, porque es todo un año trabajando para esto. Emoción y lágrimas también en León. La procesión de la pasión tampoco salía a la calle. A pesar de ello, los cofrades bailaron los pasos en el interior del templo. Y en Zamora los peores presagios se cumplieron. La procesión quedó suspendida. Aún así, el coro entonó sus cánticos. Son muchos meses de preparativos y que acaben así, pasados por agua, es el peor de los finales. Aún así, hay que seguir adelante y olvidar el fracaso. Queda mucha Semana Santa y bastantes detalles de última hora en los que hay que esforzarse. Por ejemplo, la decoración floral de los pasos. Quienes se encargan de esa labor tienen la difícil misión de realzar sin ocultar la verdadera belleza de las tallas. Pendientes de las nubes están ahora muchos cofrades y las previsiones no son buenas. Pese a ello, en las iglesias se trabaja para que todo esté perfecto. El mismo día de la procesión se pone guapa a la Virgen. La protagonista es siempre la imagen. Entonces lo que sí intentamos es que la imagen se realce con el tipo de flor que ponemos. Y dejándola lo más bonita que se pueda, lo más hermosa y lo más presentable, aunque ella no necesitaría nada. 800 tallos de orquídea blanca de Tailandia. En andas, quizás es la flor que tenga un mayor movimiento y una belleza estética pronunciada en la calle. Colocadas una a una. Dos horas de trabajo en el templo. Pero la decoración comienza en enero. Antes de empezar a adornar cada paso, ya llevamos muchos años, los que conocemos ya tienen un estudio previo de dónde pueden ir las flores para que no tapen lo que es ni la imagen, ni tapen lo que es las andas y en los sitios más adecuados para poder salir y para poder llevarla. El adorno supone un coste importante para la cofradía. Y este año se han ajustado el cíngulo, por necesidad y por ética. Dentro de la situación y la coyuntura que tenemos socioeconómica en estos momentos, no sería de recibo en la calle un adorno floral excesivo. Todo el esfuerzo para que, lo mismo, no pueda lucirse en la calle. Pero con lluvia no hay procesión. Es que es irrepetible, es Juan de Juni, no tenemos, vamos a tener Juan de Juni. Pero aparte de lo que es la talla artísticamente, que no puede tener su valor, creo que es un valor más sentimental. Yo no dejaría a mi madre en la calle cayéndole agua, ni yo, ni ningún hijo de vecino. Entonces, realmente, eso implica que verdaderamente hay que cuidarlas. A los fieles no les queda otra que poner velas, para que su señora pueda asombrar también fuera de la iglesia. Para Tradiciones, la que se vivirá esta tarde en León con la procesión del Cristo del Perdón. Junto con el resto de los cofrades, desfilará el preso que ha sido indultado de la cárcel de Mansilla de las Mulas. No quiere mostrar su rostro, pero sí nos ha contado cómo se siente. Es colombiano. Le quedaban tres años de condena y ahora regresará de nuevo a su país con su familia. Es la madre del preso que en muy pocas horas recuperará la libertad. Su hijo no quiere mostrar el rostro, pero aún así ha querido agradecer la oportunidad que la cofradía Santo Cristo del Perdón le ha dado para recuperar su vida lejos de los barrotes de la cárcel. Cometí solo un error en la vida y me tocó pagarlo. Es algo increíble porque al salir privilegiado llena a uno de mucha energía, lo motiva mucho. Atrás quedan los tres años que todavía le quedaban para cumplir una condena de seis años y un día por un delito contra la salud pública que cometió en 2009. Ahora volverá a Colombia con su hija pequeña. Para mí eso fue una noticia muy linda. Lloraba mucho, feliz, quiero ir a ver a su hija y esa es la meta de él, compartir los añitos con ella. Él recuperará la libertad en el locus apelationis de la catedral donde se impartía justicia en el siglo XI y otros catorce internos abandonarán la cárcel durante unas horas para apujar el paso de la condena de Cristo. Y bien, a mí cuando me lo ofrecieron, fui el primero en levantar la mano. Además es muy bonito. Como en Uruguay lo hay, pero en pequeño no tan grande como aquí. Una imagen que se repite cada martesanto. Desde su fundación, esta cofradía ha promovido el indulto de 21 presos. Se reconcilia con la sociedad saldando de una manera, si cabe más rápida es cierto, la deuda que tenía con ella. Un momento intenso, que esperemos la lluvia no estropee. Eso será esta misma tarde en León, pero anoche en Zamora pudimos ver a la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte salir sin problema a la hora de San Vicente y completar su recorrido en la medianoche del Lunes Santo. Moribundo y preparado para morir, salió el Cristo de la Buena Muerte de la Iglesia de San Vicente Mártir cuando el reloj ya cambiaba de día. Noche cerrada y monjes que iluminan el camino de Jesús crucificado en un escenario que cambia por completo. Año tras año, en la madrugada del Lunes Santo, el medievo resurge de sus cenizas. Unos hermanos que convierten sus teas en la referencia, en el único apoyo visual que abre camino entre las estrechas y sinuosas calles del casco antiguo zamorano. Son sus luces las que marcan la estela del rostro sin aliento del Cristo que ya cuenta con cinco siglos sobre sus espaldas. Un Cristo que pervive en la pasión de Zamora como uno de sus símbolos más singulares. Un Cristo al que dedican desde lo más profundo de su corazón el Jerusalén que cada año inunda de pasión la plaza de Santa Lucía. También en Ávila la lluvia amenazaba con caer pero al final le concedió una tregua y así pudieron revivirse esos momentos de emoción que caracterizan a la procesión del encuentro que reúne a miles de personas en los entornos de la catedral. Una estampa que lleva repitiéndose desde el año 1990. Nervios en el interior de la iglesia de San Juan minutos antes de que Jesús de la salud acompañado de su madre, Nuestra Señora de la Esperanza, a sumar ante el gentío. Era el inicio de la noche, marcado por la primera levanta del paso de Cristo. Es muy difícil de explicar, para mí es el momento más especial del año, sin duda. Mientras anochecía, el sur de la ciudad abulense se iluminaba con la salida de otro Cristo, el de la ilusión del barrio de las Vacas, ya preparado para su encuentro con la Virgen de la Esperanza. Es una cosa, un acto bonito porque se encuentra con su madre. Dos desfiles procesionales que se veían las caras en la plaza de la catedral con el verde y el blanco como colores de fondo. La meteorología de una tregua, una procesión que tuvo que suspenderse en 1996, 2008 y 2010 por la lluvia. En esta ocasión y con la saeta de Machado de fondo, la Virgen se postró ante su hijo frente al recogimiento de miles de abulenses en una abarrotada plaza. Un año más, el anhelo se tornaba realidad. La esperanza y la ilusión volvían de la mano de la Semana de Pasión. Han empezado por las vigas, las puertas y las ventanas y se están comiendo hasta los libros. En Carbonero de Ausín, un pequeño pueblo de Segovia, sus vecinos no saben cómo atajar la plaga de termitas que afecta a las casas del municipio. Y eso, que no es la primera vez que sufren una invasión de este tipo. El problema con estos insectos ha sido muchas veces utilizado, por ejemplo, en los dibujos animados. Esto que oigo con mis oídos me suena a un caso agudo de termititis crónica. Pero Gracia, la verdad, tiene más bien poca, o por lo menos eso dice Sor Esperanza. Mira. Y eso es que la madera, esta comida, quedan justo la piel de la pintura. Ella se encarga de cuidar el patrimonio de esta iglesia en Valladolid. Hace tres años tuvo que ponerse en contacto con especialistas en termitas. Vimos que estaba el marco, todo, todo, todo. Esto se ha desmontado todo, eh. O sea, esto lo han puesto de ladrillo, pero aquí había una viga comida, arriba y abajo el montante, todo ello comido. Si no se hubiese tratado a tiempo la plaga de termitas en esta iglesia, un retablo como este que ven hubiese durado apenas dos años. Es justo el tiempo que habrían tardado en devorar esta pieza de más de dos siglos de antigüedad. Ahora, estas cajitas impregnadas en veneno han ido poco a poco controlando la plaga. Es la forma menos agresiva de actuar en este tipo de obras de arte. Es un insecticida muy lento que lo que hace es acumularse en las termitas obreras y cuando llegan a la reina se lo transmiten a ella y al final la reina muere. La alimentación es por vía fecal y se alimentan unas a otras. Entonces una alimenta, vamos a poner a diez, esas diez alimentan cada una a otras diez. Es una progresión geométrica y al final lo importante es que tienen que alimentarse la reina de alguna forma. Las obreras son las que las alimentan y tarde o temprano tienen que alimentar a la reina. Lo más difícil es averiguar dónde está esa termita reina. Suelen vivir a dos metros bajo tierra de la superficie. Con ayuda de este aparato es más fácil localizar a estos insectos que miden poco más de dos milímetros. Cuando hay mucha actividad de termitas puede llegar a subir la temperatura hasta dos o tres grados. Entonces si aquí tienes la madera a 20 grados y aquí la tienes a 23 en un espacio tan corto puede ser muy probablemente porque aquí detrás hay actividad de termitas. Tanto el movimiento como su actividad masticadora de la madera se detecta en la gráfica. Esta se ven los picos, las oscilaciones producidas en el radar por las termitas. Es en lugares húmedos y con madera vieja como este donde las termitas encuentran su paraíso. Yo puedo decir que por ejemplo en ciudades como Valladolid edificios más o menos importantes se han caído parte de ellos en menos de un año. En menos de un año. Así que cuidado, si al pisar oyen esto, puede que haya sorpresa debajo. Se las conoce también como las hormigas blancas y ya lo han visto. No tienen respeto por nada, ni por una obra de arte, ni por cualquier vivienda. Como por ejemplo ha ocurrido en el pueblo segoviano de Carbonero de Ausín. Donde como les estaba contando antes hay una plaga y los vecinos ya no saben ni qué hacer. Entramos en una de las viviendas de este pequeño municipio. Las obras que su propietaria comenzó hace unos meses evidenciaron el problema. Las termitas se estaban comiendo las vigas de madera del techo. Poco a poco los agujeros en las estructuras fueron apareciendo. Marcos o ventanas se convierten en un manjar para estos incómodos inquilinos. El principal problema de las termitas es que su presencia se hace visible solo cuando el daño ya está hecho. Por eso muchos de los vecinos de Carbonero de Ausín temen que esta plaga se esté comiendo los cimientos de sus viviendas. Gran parte de estas casas están cerradas durante la semana. A pesar de ello sus propietarios se han preocupado por buscar soluciones. Aunque acabar con esta plaga supone un importante desembolso económico. Estamos detrás de ello, hicimos una asociación, llevamos dos años con ello. Hemos pedido presupuestos pero claro nos sale un poco caro. Nos sale de 1.500 cada vecino, 1.500 euros y es muchísimo. Por eso se ha creado una asociación de afectados que tratan de buscar la implicación de las administraciones públicas. Del centenar de casas con las que cuenta este pueblo se calcula que la mitad puede tener estructura de madera y por tanto estar afectadas por una posible plaga. A mediados de este mes Pamplona va a acoger la tercera feria del vino ecológico con la participación de una bodega de Zamora. Un sector pujante en el que la Universidad de Salamanca también tiene mucho que decir. Un grupo de científicos de esta institución han puesto en marcha un novedoso proyecto que va a permitir mejorar la producción de vino ecológico. España lidera la producción a nivel mundial de vino ecológico. Científicos del grupo de palinología y conservación vegetal del Centro Hispanoluso de Investigaciones Agrarias de la Universidad de Salamanca contribuirán en la mejora de la calidad de este producto a través de un trabajo de investigación basado en la aplicación de la aerobiología, una moderna disciplina que analiza la presencia de polen o incluso de esporas. Esporas de hongos que pueden ser fitopatógenos, que pueden producir enfermedades a la planta de la vid y eso es realmente importante en producción ecológica. Si somos capaces de decirle a los que cuidan los viñedos que ya hay esporas de determinado hongo que puede ser importante o producir daños importantes en el viñedo, decírselo con anterioridad, pues se puede atajar muchísimo mejor el problema. Este proyecto es altruista ya que no hay ánimo de lucro. La empresa Viñas del Cámbrico, ubicada en la Sierra Salmantina, permite que los científicos trabajen sobre los viñedos con la colocación de captadores y la posterior revisión semanal de datos. Todo ello con el fin de mejorar la producción de este producto ecológico que cada día está más en auge. En todos los ámbitos la producción ecológica está realmente subiendo día a día, en todos los ámbitos. De vino ecológico, pues es un dato a tener muy en cuenta. Si en la etiqueta puede figurar vino de producción ecológica, pues es algo que los consumidores van a tener en cuenta. Y es que hoy en día un vino ecológico es garantía de calidad y de respeto al medio ambiente, lo que repercutirá sin lugar a dudas en nuestro futuro. La Casa Lys es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura modernista que tenemos en nuestra comunidad y solo por eso bien merece visitar la ciudad del Tormes. Pero si no pueden desplazarse hasta allí, ahora tienen la oportunidad de hacerlo de forma virtual. Solo nos hace falta un ordenador para ver como si estuviéramos allí mismo los vidrios y las muñecas de porcelana que atesora la Casa Lys. Esta es la mejor muñeca del mundo. Es una pieza impresionante de aproximadamente el año 1880 y lleva la prestigiosa firma Brue. Y esta es una de las mejores cris elefantinas de Europa, el Pierrot de Otto Hoffman. Son las dos piezas de la amplísima colección de la Casa Lys seleccionadas para la venta virtual del museo en Google Art Project. El gran proyecto mundial del buscador para difundir los mejores espacios culturales supone una de las mejores noticias de la historia para el Museo Salmantino. Significa que nos ponemos en primera página en el mundo virtual de Internet. Google es la potencia número uno en este sentido y el hecho de haber sido seleccionado entre los 150 museos del mundo supone para nosotros yo creo que una intención después. Tecnología y arte se funden en este programa ya que el gran avance de Art Project será ofrecer como nunca la contemplación de 51 de estas piezas del museo a una resolución altísima en la pantalla de ordenador. Es una selección muy buena, yo creo que es un resumen importante del museo. Se van a poder ver con mucho detalle, con la percepción que el ojo humano no puede ver en un museo, que es quizá el elemento tecnológico más importante de Art Project. La Casa Lys, que desde su apertura en el año 1995 ya ha superado los dos millones de visitantes, entra así a formar parte de un selectísimo grupo de museos mundiales en el que se encuentra el Thyssen, el Reina Sofía, el MoMA o Museo d'Orsay de París. Y más tesoros los que pueden hallar si se dan una vuelta por la feria del libro antiguo y de ocasión de Valladolid. Más de 100.000 títulos de todas las épocas esperan pacientes encontrar dueño durante estos días. Es un cajón desastre en el que podemos encontrar de todo y de forma ordenada. Una feria en la que aprendemos, por ejemplo, que antiguo no es sinónimo de buen libro. Con los tiempos que están corriendo la gente busca más los libros de ocasión que los libros antiguos. El ejemplar más antiguo de Ramón cuesta 300 euros, pero para él el más espectacular está valorado en 700. La gitanilla de Cervantes, en francés, es una edición súper especial con acuafuertes y con láminas. Una edición de 40 ejemplares, nada más. Los textos digitales en Internet nos dicen están desbancando al tacto, al olor y a la áspera sensación de pasar una página. La gente lee las consultas, se hacen mucho en Internet, en la prensa se lee mucho en Internet y a lo mejor por ahí sí, se lee tanto más, pero la verdad lo que es venta de libros se han bajado. Cuando nos quejamos a veces de que las ferias van peor que antes, es que también tenemos que tener en cuenta que antes la gente acudía a la feria para conseguir lo que en condiciones normales no podía encontrar si no se desplazaba de su ciudad. Ahora mismo tiene otras posibilidades como es Internet. Los bibliófilos no entienden de bueno, bonito y barato, simplemente acuden con ideas muy claras. Todo tipo de novela y clásico sobre todo. Frases escogidas de 100 hombres famosos, me gustan a mí los proverbios y frases y así. Yo busco un poco temas sobre ciencias ocultas. Colecciones de ocasión, de librería antigua, de miradas penetrantes y románticas que podremos encontrarnos hasta el 23 de abril, aunque para aquellos más románticos siempre quedará París. El libro que les vamos a enseñar ahora es del siglo XI y su historia despierta interés en todo el mundo. Se trata de un beato que permaneció oculto durante mil años y fue descubierto en Ginebra en 2007. Ahora la editorial burgalesa Siloe ha editado en exclusiva mundial el facsímil que puede verse desde hoy en el Museo del Libro Fadrique de Basilea. Así nos despedimos. Ahora llega el informativo. Adiós. Cuando Europa pensaba que conocía a todos los beatos completos inimiados, salió a la luz este en 2007, mil años después de escribirse. Unos religiosos de Ginebra cedieron a la ciudad sus libros antiguos, entre ellos el manuscrito de dos códices cosidos, el beato de Ginebra, el número 22, que ha despertado gran interés. El que aparezca un libro nuevo, no solo coleccionistas o bibliotecas, sino también el público general, el tema misterioso que supone, hace que muchos interesen. Es la primera vez que podemos admirar este beato cuyo original permanece custodiado en Ginebra. Reproduce el comentario al apocalipsis de San Juan. Ilustraciones como estas permitían identificar el terrorífico fin del mundo que todos creían inminente. Hemos hecho 20.000 pruebas de oros porque lleva un oro complejísimo, como un jaspeado envejecido de color de un tono anaranjado, que nos costó muchísimo sacar con las técnicas modernas de reproducción, porque esto no lo hacemos, evidentemente, ejemplar a ejemplar lo que es la aplicación del oro. 300 personas han comprado el facsimil antes de editarse. En 2013 estará listo el libro de estudios, cuyo prólogo tendrá una firma de excepción. Al ser un beato escrito en Beneventana y copiado seguramente en Italia o aquí en España por un monje italiano, el interés que tuvo Humberto Eco, admirador también de los beatos, en prologar el libro de estudios que acompañará este facsimil. La editorial burgalesa Siloe, única en el mundo que edita este facsimil, ha realizado 898 ejemplares del beato que permaneció oculto mil años. ¡Gracias!